Música Este complejo de apartamentos en el centro de Santiago cuenta con gimnasio, piscina en la azotea con vistas panorámicas a las montañas, alojamientos con conexión wifi gratuita, zona de cocina totalmente equipada y televisión vía satélite. El departamento Zamoblados Costa Nueva de León ofrece estudios y apartamentos de un dormitorio con balcón y zona de estar. El establecimiento ofrece un servicio de limpieza que trabaja de lunes a sábado y aparcamiento sujeto a disponibilidad. El Costa Nueva de León está cerca de tiendas, bares y restaurantes y a solo dos calles de la parada de Metro de los Leones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.